Música Bueno, me parece una sensación muy rica Esperando ya muchos meses por estos días Estos días ya, es el lunes a entrenar, así que contento Retomando a poquito, trabajo suave, más técnico Y nada, feliz, feliz ya de estar de regreso en el agua Y nada, ahora pensando en lo que viene Una posible clasificación Hay harta posibilidad de poder clasificar a 1500 Juegos Paralímpicos El próximo mundial en Hungría en el mes de mayo Así que, bueno, están todas las fuerzas, todos los pensamientos en ello Para que salga todo bien Bueno, con el tema de la pandemia Se han bajado mucho lo que es los patrocinadores Por ende, baja el nivel de lucas Hablándolo así Entonces, bueno, existe la posibilidad de que vaya a Quillon por un par de meses Por lo menos hasta fin de año Así que hay una muy buena opción donde puedo rentar una casa que está al lado de la laguna Además, mi polola trabaja en Chillán Entonces, así disminuimos los riesgos de contagio en el bus desde acá de Concepción a Chillán Y así estando en Quillon Ella puede trasladarse en su vehículo a Chiaqui Queda mucho más cerca Claro Y menos lucas también en todo Pues aquí y benzina Así que es una posibilidad linda Que tenemos que aprovechar también Está Marcelo en Quillon Así que ya hablé con él Y es un niño Es nuestro futuro en el Paraguayanoteque Así es que Nos vamos a llevar mutuamente Y vamos a estar viviendo cerca Así es que Vamos a entrenar allí todos los días Yo creo que he perdido más fuerza Más musculatura Que lo demás Hoy día fue un muy buen entrenamiento Encuentro yo El profe me felicito Que no lo hacen muy seguido Pero bien Bien, bien Vamos bien No hay ser molestia Que es lo más importante Y la capacidad heroica Una heroica Eso Se puede recuperar Lo importante Que no tenga molestia Y poder trabajar al cielo Yo creo que entrenando Se van a ver las posibilidades Cuando me cambié a este deporte El Tokio 2020 O 2021 Como lo llamen No estaba en mis posibilidades Pero se fue abriendo Y esperemos que se pueda Que trabajar bien para eso Y si se puede Muy bien Y si no Vamos por un Por otro ciclo olímpico Bueno Bueno Chicos Solamente Tener paciencia Son cosas que Que nos dan En nuestras manos Por ejemplo Yo tuve un accidente A los 12 años Que me dejó En silla de ruedas Toda la vida Ustedes van a estar 4 o 5 meses Sin entrenar Y después van a volver a entrenar Al 100% Así que Nada, tengan paciencia Que no es Al cabo del mundo Pero lo principal Es cuidarse Y cuidar Así A su familia Y a ustedes también Así que Ánimo Que ya La cosa Se ve mejor Pero No 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 Gracias por ver el video.